De todos modos, ustedes en el libro de introducción a la filosofía, al final de cada capítulo, tienen ejercicios para que puedan desarrollarlos. Bueno, si no hay más consultas, vamos a comenzar la clase. Hoy vamos a trabajar las categorías del conocimiento. ¿Qué son las categorías del conocimiento? Las categorías le permiten al ser humano conocer el mundo que le rodea. Pero estas están relacionadas con la lógica dialéctica que vimos en la última clase. Son los conceptos más generales que permiten ordenar la realidad perseguida. Para Aristóteles, una categoría es cada una de las nociones abstractas en que se encuentra organizada la realidad. Este filósofo considera que existen diez categorías. Y ahorita, aquí están. Él comenzaba con la sustancia, la cual considera que el inicio del todo. O sea, sustancia es la materia, la cuestión más importante de la existencia de la realidad. La cantidad, magnitud, extensión, número, grado de desarrollo que permite dividir las cosas en heterogéneas y homogéneas. Cuando hablamos de heterogéneas, quiere decir diferentes, cosas diferentes. Homogéneas se refiere a iguales. Cualidad, elemento intrínseco de personas y objetos que lo distingue de otros elementos. Cualidad o calidad, verdad, es un elemento diferenciador. Relación. Las cosas no existen al margen de la relación. Todos estamos íntimamente relacionados con todo. Existe una conexión que hay entre dos o más cosas. Lugado. Espacio que ocupa un cuerpo. O sea, la sustancia, verdad. Toda sustancia, toda materia, ocupa un espacio determinado. Tiempo. La materia o sustancia tiene movimiento, presenta ciclos. Situación. Es la disposición de algo respecto del lugar que ocupa. Condición. Situación indispensable para la existencia de otra. Acción, movimiento, cambio, de estado o situación. Y pasión. Cuando hablamos de pasión, estamos hablando de emociones, sentimientos. Todo aquello que está relacionado con nuestro raciocínio. Para Kant, las categorías son ideas puras del entendimiento. Porque no provienen de una experiencia sensible. Sino que son elementos racionales. Quiere decir que están vinculados con nuestro pensamiento. Cualquier información tomada de los sentidos se integra a nuestro sistema de conocimiento a partir de estas categorías. Le sirven al ser humano para reflejar la realidad en su conciencia. Y tenemos lo que denominamos como concepto a priori. O sea, antes de. Una idea que posee la razón al margen de la experiencia. ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos de a priori, quiere decir que es algo que aún no hemos experimentado. Lennon plantea que las categorías son producto de la actividad práctica y cognoscitiva del ser humano. Se resuelve el anterior problema de cómo ubicar categorías que eran necesarias entre sí. Pero a la vez eran opuestas. Escobar dice que son conceptos de máxima extensión. Que se aplican a las cosas, pero a la vez son de mínima comprensión. Se recuerdan que esto ya lo analizamos cuando vimos el concepto. ¿Verdad? Que hay conceptos de máxima extensión, pero a la vez son de mínima comprensión. Por ejemplo, tenemos el tiempo o el espacio. Ahora bien, cuando hablamos de proceso cognitivo, nos referimos a la cognición como un proceso complejo por el cual se pasa del conocimiento de los datos sensoriales a la abstracción, de lo singular a lo general. Entonces, cuando hablamos de abstracción y nos estamos difiriendo, se recuerdan que hemos dicho que los datos sensoriales son aquellos a los cuales tenemos acceso a partir de nuestros cinco sentidos. Sensorial es el contacto que tenemos de nuestros oídos, vista, olfato, gusto o tacto con la realidad. Y después de que hemos tenido contacto con la realidad, esa información la trasladamos al cerebro en el cual se convierte en una abstracción. Ejemplo, bueno, digamos que frente a nosotros tenemos un un caballo. ¿Lo oímos? ¿Lo vemos? ¿Lo podemos tocar? ¿Verdad? Entonces, ven que ahí tenemos tres sentidos que están entrando en contacto con el animal. Esa información que es recibida por los sentidos llega con impulso al cerebro que lo convierte en una abstracción, en un concepto. Un rasgo esencial del pensamiento abstracto es la formación de conceptos, de categorías. ¿Verdad? Entonces, ustedes tuvieron contacto sensorial con ese caballo. Luego, esa información está en la alza de Ebro y se convierte en conceptos. es la habilidad para procesar datos, valorar y sistematizar la información a la que se accede por la experiencia sensorial. Pueden ser experiencia sensorial es el contacto que tenemos de nuestros sentidos con la realidad. la lógica dialéctica define las categorías a partir de la ley de unidad y lucha y contra los sentidos. ¿Por qué a partir de esta ley? Porque esta ley, como ustedes ven, dice unidad. O sea, en un cuerpo ahí están los dos elementos, lo positivo y lo negativo y ellos no tienen una vida tranquila, sino una vida de constante forma. Entonces, a partir de eso se definen las siguientes categorías. Esencia y fenómenos. Causa y efecto necesidad y casualidad contenido y forma realidad y posibilidad particular y universal. Entonces, aquí empezamos a visualizar qué es cada una de estas categorías. Tenemos, en principio, esencia y fenómenos. Esencia es aquello por lo cual una cosa es lo que es y no otra cosa. Eso quiere decir que la esencia es algo que tiene un objeto o una persona y que lo diferencia de otra. La esencia es el conjunto de propiedades y relaciones más profundas y estables del objeto. ¿Qué es lo que lo diferencia a ustedes, jóvenes, de otros jóvenes? ¿Cuáles son las características personales que los hace específicos sobre algo? La personalidad, el carácter, el color de ojos, tez, pelo. Vamos a ver porque hay algunos elementos que son esenciales y otros que son accidentales. ¿Verdad? Por ejemplo, el color del pelo es algo accidental porque usted puede tener pelo negro y alguna persona puede tener pelo rubio, pero ¿cuál es la diferencia entre los cabellos? Nada más el color es una cuestión accidental. Pero digamos, esencia es aquello que la hace única. Digamos, ¿cuál es la esencia del ser humano? ¿La capacidad de razonar? La capacidad de razonar. ¿Verdad? Eso es algo consustancial con el ser humano. ¿Verdad? Es algo único. un rasgo esencial en el ser humano es su inteligencia, su raciocinio. Esa inteligencia se manifiesta de diferentes formas como arquitectura, derecho, arte, literatura, ciencia. inteligencia. Ven, esos son la esencia del ser humano es su inteligencia, su raciocinio, su pensamiento. Ahora bien, esa inteligencia se manifiesta en fenómenos. Fenómenos son aspectos particulares. Porque hay personas inteligentes y puede ser un carpintero, carpintería y trae unos trabajos maravillosos. Puede ser pintor y hace trabajos maravillosos. ¿Verdad? Entonces, la inteligencia es ese elemento esencial del ser humano se manifiesta a partir de acciones concretas. Entonces, decimos que un fenómeno es el que aparece, que cambia siempre. Es un conjunto de propiedades y relaciones del objeto. Son diversas, externas, móviles y accesibles a los sentidos. representan el modo como la esencia se manifiesta, se revela. Por ejemplo, la vida. La vida es algo esencial. ¿Verdad? Es algo consubstancial de los seres vivos. Ahora, ¿cómo se manifiesta la vida? Bueno, la vida se manifiesta de diferentes formas. Se puede manifestar a través de un grío, de un caballo, un elefante, una persona, una bacteria. ¿Ven? Entonces, cada uno de estos que tiene vida es un fenómeno. esencia y fenómeno constituyen una unidad. ¿Por qué es una unidad? Porque ambos están interrelacionados. por ejemplo, un avestruz es un fenómeno, pero el avestruz lleva en sí mismo la vida, que es su esencia. ¿Verdad? Entonces, en el avestruz están constituidos los dos elementos, esencia y fenómeno. lo mismo si ustedes piensan en un colibrí, en un cisne, en una gacela. Están íntimamente relacionados los dos elementos, esencia y fenómeno. No pueden haber esencias puras que no aparezcan. Tampoco existen fenómenos carentes de esencia. Los fenómenos tienen que tener una esencia. La física estora cada vez más el átomo y el núcleo, el núcleo atómico, para revelar la esencia de las transformaciones de la materia. Ven, ahí tenemos otro ejemplo de la unidad entre esencia y fenómeno. La unidad de esencia y fenómeno es internamente contradictoria. Por eso es que les decía que está relacionada con la ley de la unidad y lucha de contrarios. Ellos mismos son aspectos de una contradicción. Lo que en cierto tiempo o relación es esencia, en otro tiempo o relación puede convertirse en un fenómeno o viceversa. el fenómeno es más rico que la esencia. Pero esta es más profunda que el fenómeno. ¿Por qué el fenómeno es más rico que la esencia? Porque se manifiesta en diferentes formas. La vida. ¿Verdad? La vida. ¿Cómo se manifiesta la vida? La vida es una sola. y hay una riqueza grande de expresiones de vida. Vean ustedes en un bosque los árboles, los peces, las plantas, las hormigas, las lombrices, en fin, todos los elementos que son una gran riqueza de fenómenos. En cambio, la vida es una sola. La esencia es un fenómeno, es un objeto, perdón, la esencia en un objeto es una, pero se manifiesta en multiplicidad de fenómenos. Un biólogo puede descubrir una especie, una nueva especie de mariposa. Ahí está descubriendo el fenómeno. En el proceso investigativo define su esencia. Con la que descubre su esencia, lo que la hace ser parte de un grupo determinado. Entonces, logra definir las dos características del conocimiento. Tenemos fenómenos, si estamos definiéndonos a una mariposa, sería un lepidóctel. Y la esencia, propalocena, o sea, una mariposa tíuca. ¿Verdad? Ahí tenemos los dos elementos. causa es un fenómeno que da lugar a otro fenómeno. ¿Verdad? Cuando usted dice, es la causa de. Estamos hablando de que esa causa genera fenómenos, genera efectos. efecto es el fenómeno producido por una causa. ¿Verdad? Y tenemos la simbiosis entre los dos elementos. Causa, efecto. La ley de causalidad nos determina. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con la ley. ¿Ven? O sea, no existe nada en forma espontánea, sino que toda causa tiene su efecto. Todo efecto tuvo que tener una causa. Analicen ustedes, vean qué fenómeno o qué objeto existe sin que tenga una causa ni un efecto. Ambos expresan una relación existente entre dos fenómenos. Una causa produce inevitablemente un efecto. Todo cuanto sucede, las consecuencias de esos sucesos y todo acontecimiento son causales y no causales. Y aquí es donde tenemos la esencia, ¿verdad? Nada se da al azar. Ni siquiera la caída de una hoja. ¿Por qué? ¿Por qué la caída de una hoja no es al azar? Porque una hoja no se cae por caerse. Existen razones, existen causas que determinan la caída de la hoja. Por ejemplo, que la hoja ya sea ya tenga mucho tiempo y por lo tanto es una hoja que se está secando. Entonces se desprende del árbol y se me causa. o de repente hay un una fuerte lluvia y pasa arrasando todo. Entonces la hoja cae por efecto de la violencia de la lluvia. La fuerza del vapor hace girar la rueda móvil. Ahí tenemos causa efecto causa la fuerza del motor efecto hace girar la rueda móvil de la turbina. Esa relación existe independientemente de nuestra conciencia. una misma causa puede dar lugar a diferentes fenómenos o efectos. El calor que emana del sol da vida a las plantas o las puede quemar. Vean ustedes esos calores tremendos que están haciendo por estas fechas. Esos calores pueden quemar las plantas pero también puede producir energía o dejar de ejercer conmigo. Ahora vemos que tenemos causas esenciales y fenométicas. Las causas esenciales son internas son naturales pertenecen a la esencia de los fenómenos. Por eso se llaman esenciales ¿verdad? Porque forman parte del entorno de las cosas de los fenómenos de los seres vivos. De una semilla de una surgirá una vida o no hay otro elemento que pueda suceder. Esa es una causa natural porque de ese grano no puede surgir más que una vida. ¿Verdad? No puede surgir una mata de frijol o una mata de país sino que de una semilla de uva forzosamente va a surgir una mata de vid. De vid se llama precisamente las matas que dan dan uvas. Las causas fenoménicas son las exteriores. Entonces, ven, las causas esenciales son internas. Las causas fenoménicas son las exteriores. la existencia de la vida dependerá de que haya condiciones favorables para que surgan. Para que nazca una vid se requieren condiciones favorables como hidramonada, agua, clima apropiado. También se puede alterar el crecimiento con fertilizantes y riesgos artificiales. Entonces, ven, tenemos aquí las causas esenciales. Causas esenciales son las que son están íntimamente relacionadas con los seres mismos o con las cosas. las causas perdón, esas son las causas esenciales. Las causas fenoménicas son las que se desarrollan al margen del objeto. ¿Verdad? Como muy bien dice acá, digamos una una semilla de aguacate. Una causa interna es que de esa semilla de aguacate si yo la siembro, ¿qué va a surgir? Un aguacatal. Es una cuestión de esencia. ¿Verdad? Porque no puede surgir otra cosa que no sea un aguacatal. Ahora, las causas fenoménicas es que de repente ese aguacatal no sobreviva porque pues no le echo agua y hay mucho sol. Entonces, se se acaba. ¿Ven? Ahí intervino una causa externa, una causa fenoménica. Para que nace una vida se requieren condiciones favorables como tierra, volo, agua, clima, apropiado, ¿verdad? Entonces, esas son las causas fenométicas. Si tienen alguna duda, jóvenes, por favor, hablan y con gusto les explico. Ahorita yo sigo de largo con las categorías, ¿verdad? Las categorías dialécticas. Pero si ustedes tienen alguna duda, pueden hablar y con gusto les explico. Aquí tenemos otra. Necesidad y casualidad. La necesidad se desprende de la esencia interna de los fenómenos. Designo a la ley, el orden y la estructura de los mismos. La necesidad es lo que ocurre en forma obligatoria en condiciones determinadas. Ocurre independientemente de la voluntad del ser humano. Es algo necesario que ocurra en forma inevitable. Es cuando decimos, necesariamente va a ocurrir. La muerte, por ejemplo. La muerte es algo inherente a todo ser vivo. Porque los seres vivos son mortales. Somos mortales. Y por lo tanto, cuando llega a su final, se termina su existencia. Entonces, eso es una necesidad. ¿Verdad? Se desprende de la esencia interna de los fenómenos. Para que el agua hierva, para que el agua se convierta en vapor, es necesario que hierva. Esa es una necesidad. Necesariamente debe hervir. Para que se produzca la fotosíntesis, es necesario que la luz transforme un sustrato inorgánico en materia orgánica, rica en energía. Y los científicos experimentan con los elementos necesarios de un fenómeno para modificarlo. Entonces, aquí es donde ustedes pueden ver el elemento de necesidad. ¿Verdad? Por eso dice, para que el agua se convierta en vapor, es necesario. Vean cómo se usa el término. Es necesario que hierva. Podríamos decir de otro modo. Para que el agua se convierta en hielo, es necesario que esté muy fría. Para que el agua se convierta en refresco, es necesario que tenga fruta. Por ejemplo. Para que se produzca la fotosíntesis, es necesario que la luz transforme un sustrato orgánico en materia orgánica, rica y simple. Los científicos experimentan con elementos necesarios de un fenómeno para modificarlo. Para mejorar la producción de una planta. Tienen que descubrir los elementos necesarios para hacer esa rueda. Ahora, casualidad. Casualidad es una causa o fuerza a la que se deben hechos y circunstancias imprevistos. Si dijimos que necesidad es algo inherente a los seres vivos y a las cosas, casualidad es algo que ocurre en forma imprevista o puede ocurrir en cualquier momento. Porque es inevitable y temporal. Porque no depende de la naturaleza misma del objeto, sino de causas externas. La casualidad ocurre por causas fenométricas. La fotosíntesis puede verse afectada por condiciones climáticas o por manipulación humana. Lo cual se convierte en un fenómeno casual. ¿Verdad? Necesidad es que si yo siembro una semilla, ¿de qué podría ser? De un jocote. ¿Qué va a surgir? Pues un jocotal. Es necesario que surja un jocotal. Ahora, ¿dónde tengo yo el jocotal? Ah, lo tengo en un lugar donde no hay agua. El árbol puede sobrevivir o también puede morir por la falta de agua. Entonces, si ya no existe, podemos tener elementos para lograr una fotosíntesis de manera artificial. ¿Verdad? Por ejemplo, si una planta está en un lugar donde no le da la luz del sol, no ocurre la fotosíntesis. En ese caso, entonces, voy a poner lámparas que simulen la luz del sol. Por eso decimos que se puede acelerar o resgarrar esa necesidad. ¿Es como intervención del humano en el proceso? Del humano o de cualquier fenómeno natural. Porque, póngale, vamos a ver. Usted tiene sembrado, ya que estamos con este ejemplo, ¿verdad? Sembrado lechuga. Usted compró cenías y tiene sembrado lechuga y rábal. Tiene un subhortecito. Y usted está confiada de que estamos en época de invierno. ¿Verdad? Entonces, no la riega. Pero, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos días? Ha dejado de llover un calor. Sí, ha dejado de llover y ha habido un calor terrible. ¿Qué es lo que sucede si su suero de plantitas no les echa agua? Se van a morir por falta de agua. Exactamente, se van a secar. Entonces, ahí no intervino la mano del hombre. Si no fue, fueron elementos naturales, ¿verdad? Por eso, pero fue un elemento externo. Fue un elemento que llamamos casualidad. ¿Por qué casualidad? Porque bien pudo haber llovido, como no llovido. Como el hecho de que no haya llovido. Por lo tanto, es una cuestión casual. ¿Verdad? De repente, cuando la plantita se está muriendo, muriendo, vengo yo y agarro un poco de agua y le echo. Logro recuperar la planta. Pero eso no es una cuestión interna de la planta, sino que es exterior. Son factores externos. Es un factor externo, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede si, por ejemplo, está la plantita y pasa un pajarito y pum, le deja caer estiércol. Entonces, la plantita va a tener nutrientes, ¿verdad? Y que ha ido y terminó la mano del hombre. Pero es un elemento externo a la planta. Como usted muy bien lo dijo. La sucesión del día y la noche, la rotación de la Tierra y otros planetas alrededor del Sol, la evolución de las especies orgánicas, son fenómenos necesarios. ¿Por qué son fenómenos necesarios? Porque van a ocurrir independientemente de la voluntad del ser humano. Y van a ocurrir siempre. Haya o no haya sol. Llueva o no llueva. Haya aire o no haya aire. Porque siempre va a haber día y noche. La Tierra va a seguir dando vueltas aunque haya terremotos y todo. Igual la evolución de las especies orgánicas. Aquí no estamos hablando de una evolución de días o de meses. Estamos hablando de una evolución de miles de años. ¿Verdad? Cuando se transforma. Entonces, esa necesidad está determinada por leyes objetivas de la naturaleza, de la evolución. Ahora veamos contenido y forma. Ya saben, jóvenes, si tienen alguna duda, pueden tomar el micrófono y con gusto les explico. Veamos contenido y forma. Contenido es el aspecto interno. Recuérdense, siempre tenemos algo interno y algo externo. Contenido es interno. El conjunto de elementos materiales e intelectuales que conforman una realidad. La forma es la organización o estructura del contenido. Ambas están íntimamente relacionadas y no pueden existir por separado. El contenido siempre se manifiesta por medio de la forma y a la inversa. ¿Verdad? Ahí tienen ustedes innumerables ejemplos de esto. El ser humano solo percibe formas y de ellas elabora conocimientos para comprender el contenido. Hay dos frases de forma, externa e interna. La externa se refiere al espacio que ocupa un cuerpo o una realidad. Una casa, por ejemplo. una casa ocupa un espacio. Apaguen apaguen ese micrófono por favor jóvenes. La interna se establece a partir de las relaciones que se establecen entre los contenidos manifiestos en forma interna. ¿Verdad? Entonces, ¿qué elementos internos tiene una casa? Pues una familia. Un libro está integrado por contenido y forma. ¿Verdad? Aquí tienen ustedes un ejemplo muy concreto. El contenido es el tema, el argumento y su transformación, su repercusión, su relevancia social, espiritual, humana o moral, su profundidad, su alcance vital. La forma, la forma de la organización interna, la estructura de la obra, la cual se crea aplicando recursos de expresión y representación para poner verde en liebre y palomar de contenido. Veamos un ejemplo. Ustedes pueden tener en la mano el libro Introducción a la filosofía. ¿Cuál es el contenido? Ah, bueno, el contenido ustedes lo pueden ver. Dice filosofía. Es el contenido del libro. Habla de pensamiento lógico, habla de silogismo, habla de reglas y falacias, habla de premisas, habla de lógica dialéctica. Bien, ese es el contenido del libro. Ahora, la forma. La forma la pueden ver de dos maneras. Primera, la forma porque el libro está integrado por capítulos. Dice unidad uno, pensamiento crítico y acción. Capítulo uno, saber de la caverna. Capítulo dos, filosofía y visión del mundo. Capítulo tres, ser humano, ser libre. ¿Ven? Entonces, esa es la forma en que está integrado el libro. Pero también hay una forma, porque si ustedes ven el libro, es rectangular en la la portada tiene una imagen de un tecolote hecho de barro. En la parte superior, bueno, el libro, la portada es de color azul. Las letras son rojas y otras blancas. ¿Ven? Esa es la forma. Bueno, vamos a ver. Ahora veamos realidad y posibilidad. realidad es lo existente, lo objetivo. Realidad es lo concreto. Realidad es un perro, realidad es una casa, realidad es un carro. En cambio, la posibilidad es una realidad en potencia que depende de condiciones para realizarse. Realidad es un perro. Que yo tenga ese perro, esa es una posibilidad. En la calle hay un carro. Que yo tenga ese carro, que sea mío, es una posibilidad, porque no lo es. El carro existe, es una realidad concreta. Ahora, que sea mío, es una posibilidad. pueden existir si se llegan a cabo o se cumplen determinadas circunstancias. ¿Cómo podría yo lograr que ese carro sea mío? Bueno, puedo ahorrar o me lo gano en una rifa. ¿Ven? Esas son circunstancias que determinan que yo pueda tener ese vehículo. Entonces, ahí tenemos los dos puntos de la realidad. Algo concreto, algo existente, algo que podemos ver. ¿Y la posibilidad? La posibilidad entonces es solo algo que puede ocurrir. Realidad, un teléfono celular. eso es algo concreto. Ustedes ven, el teléfono celular existe, un perro. Ustedes están viendo, es un perro de color canela, es un perro de mediana estatura. La Universidad de San Carlos de Guatemala. Bueno, esta es una casa de estudios de la universidad estatal. Existe, es real, es concreta. Una casa donde ustedes viven, esa es una casa concreta, es puede ser de un piso, de dos pisos, o de tres pisos, pero es una realidad, ¿verdad? Ahora, posibilidad, que alguien compre el teléfono celular, o que alguien se lo robe, que el perro muerda a una persona, o que el perro se deje acariciar por una persona, que la Universidad de San Carlos de Guatemala sí quede sin presupuesto, que la Universidad de San Carlos de Guatemala otorgue becas, que la casa se inunde por un temporal. Entonces, para que una posibilidad ocurra, se necesita la confluencia de diversos factores. Bueno, ahora vamos con particular universal. Esto se les hace a ustedes más familiar, porque se recuerdan que lo trabajamos con los logismos, ¿verdad? Lo particular es un objeto o fenómeno concreto del mundo material, es una unidad. Lo particular son características esenciales, que hacen diferentes a los objetos, fenómenos y procesos en particular. Particular es lo que se diferencia de otros que se le parecen. Por ejemplo, que el niño, hay que hay niños, un niño es gordito, un niño es delgado y un niño es más alto. son particulares y características diferentes. Lo universal muestra las características comunes en diferentes objetos, fenómenos y procesos. Universales son lo inherente al grupo de objetos y fenómenos vinculados entre sí. Veamos el ejemplo que les planteé, el de los tres niños. universales es que los tres son niños. Universales es que los tres son varones. Universales es que los tres están estudiando primaria. Lo singular está siempre ligado a lo universal a lo cual pertenece. Por ejemplo, particular, la sección Q de filosofía de la facultad de ciencias jurídicas y sociales. Ahora, esta aula está ligada a la Universidad de San Carlos. La Universidad de San Carlos es el universo. Todo cuanto existe es particular, con características propias, que lo diferencian del resto de fenómenos. Sin embargo, en cada fenómeno particular se manifiestan características universales. Leonel Messi y Cristiano Ronaldo, por ejemplo, tienen características diferentes. Son individualidades. ¿Verdad? cada uno de ellos es una particularidad. Pero a ellos los une algo universal. ¿Qué es lo universal que los une? A ver, jóvenes, ¿qué es? El fútbol, ¿qué otros elementos los une? ¿Género masculino? ¿El género masculino? ¿Qué otro elemento los une? ¿Qué otro elemento que son jugadores? ¿Qué son jugadores? ¿Qué otro elemento los une? Son figuras públicas. Son figuras públicas, pero hay otro elemento esencial en ellos. ¿La vida? La vida, que son seres humanos, ¿verdad? Entonces, universal, ellos son seres humanos. Es algo escenal que tienen. De ahí particularidad, ¿verdad? Porque Lionel Messi es más bajito, Cristiano Ronaldo es un poquito más alto. ¿Ven? Entonces, tenemos los dos elementos, lo particular y lo universal. Igual, ustedes jóvenes, ustedes, ¿qué es lo particular? Bueno, que alguien se llame Juan y otros y otras se llame Esther, por ejemplo. Esther tiene 23 años, puede tener, tiene novio y vive en la zona 5. Esa es su particularidad. Juan tiene 20 años, vive en la zona 18, es casado. esas son particularidades. Ahora, ¿qué los une a los dos? Hay varios aspectos, uno, estudiantes de la Universidad de San Carlos, otro, seres humanos. ¿Ven? Entonces, tenemos lo particular con lo universal. Bueno, jóvenes, ahí tenemos entonces las categorías dialécticas. Pregunto, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿No? Todo bien. Bueno. Con este capítulo no soy contenido, ¿verdad, licenciado? Exactamente, aquí terminamos el contenido y la próxima clase que la vamos a tener el próximo jueves vamos a hacer ejercicios. Con usted finalizamos la clase hasta la otra semana. No, terminamos clase el jueves. Y la otra semana ya no tenemos entonces porque todavía tenemos clases. Con ustedes ya no tenemos clase porque ya terminamos el contenido. Podríamos utilizar los otros periodos para repasar. Mire, podemos usar un periodo pero ustedes pueden repasarlo por su lado. ¿Verdad? Gracias, licenciado. Bueno, ¿alguna otra duda, jóvenes? ¿No? 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 Bueno, entonces les agradezco la atención a la clase y nos vemos el próximo jueves. Gracias.